La Personería Municipal se articulará con otros entes para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Sin embargo, por la pandemia, este homenaje no será público para la comunidad. La Personería Municipal tiene un propósito muy especial de acompañar a todos los grupos etarios de Guarne. Entre estos se encuentra la Mesa de Víctimas del Conflicto Armado. Pese a este tiempo de pandemia, se viene ejecutando un plan de acción concreto con varias actividades y una conmemoración para todas las víctimas de desaparición forzada. Cable Plus Televisión habló con la trabajadora social de La Personería y esto fue lo que manifestó. Nosotros nos vamos a vincular con una conmemoración para esta población. Por la contingencia en la que nos encontramos, vamos a estar como, digamos, un poco limitados, pero vamos a hacer como las publicaciones por redes sociales. Estos hechos aún siguen sucediendo y es un acto atroz el cual no les permite a las familias de las víctimas consolidar sus duelos y procesos de sanación, dejando daños mentales y emocionales. Por otra parte, María Camila también nos cuenta quiénes estarán articulados a la conmemoración. Las entidades que se van a vincular con este proceso, en el momento estamos con el Consejo Municipal, el alcalde, la Secretaría de Gobierno y con el enlace de víctimas del municipio. Desde la personería hay varias actividades para la Mesa de Víctimas. En este momento se encuentran en procesos de capacitación, acompañamiento psicosocial y capacitación en la Ley 1448 y fortalecimiento de la participación de víctimas. Además, el personero también se refirió a esta población. Queremos visibilizar la población, queremos enfocar sus problemáticas y tratar de hacer intervenciones específicas. Desde la personería municipal hacemos un reconocimiento y hacemos un llamado para que no olvidemos que estos hechos todavía se presentan, que existen muchas personas que todavía buscan a sus seres queridos y que este es uno de los hechos victimizantes más terribles porque no le permite a las víctimas consolidar sus duelos. Igualmente, el personero hace un llamado para que todos tengamos un vínculo de solidaridad con las víctimas de desaparición forzada y para que las personas que tengan conocimiento de lugares donde posiblemente se encuentren víctimas se comuniquen con la Fiscalía General de la Nación, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas o desde la personería se pueden realizar los puentes para que esta información sea entregada eficientemente.